Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Como muchos sabemos en esta vida, nada, nada es para siempre Y la fama es una de esas cosas que no son para siempre Ya sea la fama de los actores de Hollywood, de la música, del deporte, etc, etc, etc Y la fama de internet, tampoco es la excepción Y hoy por eso hablaremos de una chica quien no hace muchos años era una sensación, era toda una sensación en internet Por su gran belleza, pues la están viendo y es hermosa, o sea, no lo vamos a negar Estamos hablando de Sydney Nicole, posiblemente la sonrisa más bella de todo internet No lo sé Hoy les contaré de cómo pasó a ser una referente de TikTok, a ser una chica más en TikTok Y así rápidamente, si es primera vez que ves un video mío, te animo a que te suscribas Yo sé que mi contenido te va a encantar, en serio Sydney Nicole Para los que llevan un par de años en el internet, en especial en TikTok Sabrán que ella fue de las primeras influencers de dicha plataforma Que yo recuerdo fue la primera TikToker hiper popular Con videos de miles y miles y miles de visitas Su encantador rostro casi perfecto y esa sonrisa que parecía sacada de un anuncio de Colgate Era la combinación perfecta para construir una imagen de toda una celebridad en internet Esta chica básicamente su vida personal la mantiene muy lejos de redes sociales Lo único que se sabe de sus datos es que vive en Nueva York Y que actualmente tiene 19 años y que mide un metro con 63 centímetros Eso es lo único que se sabe de la sonrisa más bella de internet Y esa sonrisa que tanto la llevó al éxito, que tanto enamoró a medio internet Y me incluyo Se encargó de básicamente sentenciarla Ya que hace no mucho salió al internet un video donde ella muestra Que básicamente esa sonrisa casi perfecta de Colgate eran carillas dentales Y boom, esto hizo que muchos, muchos, muchos fans se decepcionaran Ya que su sonrisa pues era básicamente lo que atraía a muchas personas Ya que se veía muy bien, bueno se ve muy bien Aparte de eso también se dice que hizo un par de comentarios malos acerca de los latinos Y eso también hizo que perdiera una buena cantidad de seguidores de Latinoamérica Y eso básicamente hicieron que se estancara en números Actualmente esta chica aún es TikToker Aún se maneja en redes sociales Instagram, TikTok Pero sus números no son los más altos No está ni por cerca de ser la chica más popular de TikTok o Instagram Es más, no entraría en ningún top 20 de chicas más populares de TikTok Comenzó siendo de las influencers más seguidas de TikTok Y ahora básicamente está estancada apenas en el millón de seguidores Como vemos, la fama no es para siempre Un pequeño error y boom Se acaba todo Y bueno, ¿qué más? Por cierto, suscríbanse Hasta la próxima